¿Sabías que el Instituto Superior Universitario de Formación cuenta con un nuevo departamento? El Centro de Acompañamiento Estudiantil CAE, con la finalidad de ofrecerles a todos nuestros estudiantes un servicio personalizado en todos sus requerimientos de gestión institucional. Si necesitas ayuda en tus procesos de matrícula, registro de notas, pagos de cuotas, programación de examen y en todas tus inquietudes, no dudes en contactarte con un profesor institucional con tan solo un mensaje vía WhatsApp. ¡Suscríbete al canal!